Cuando empiece, va lo que me vaya viniendo, te lo iré diciendo tal cual, no voy a preparar nada. A nivel personal, el confinamiento ha supuesto una experiencia bastante traumática, en cuanto a lo que ha significado por el número de personas fallecidas y por las noticias que día a día y semana a semana nos iban llegando y que cada vez eran peores. Mi madre es un grupo de alto riesgo porque tiene 86 años. Una vez a la semana me pasaba para hacerle la compra y poco más, contacto sobre todo telefónico. Mucha gente que habitualmente utiliza el autobús ahora mismo no lo utiliza. Básicamente, estábamos llevando a trabajadores de hospitales, trabajadores de servicios de limpieza, empleados de hogar, trabajadores de supermercados, por supuesto. Entonces, a nivel laboral también es una situación traumática. Evidentemente, pienso que la clave está en la vacuna. Cuando se encuentre la vacuna, pues va a ayudar de una manera definitiva a que salgamos de esta situación. Pero, hasta que eso llegue, lo principal es la conciencia individual de cada uno, tanto a nivel laboral como a nivel familiar como a nivel social. Pero, evidentemente, nuestro modo de funcionar, a pesar de todo, yo creo que sí que va a cambiar de ahora en adelante. ¡Suscríbete al inscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!